Son muchos los estudiantes extranjeros que eligen la UNCO para realizar sus estudios universitarios. Algunos llegan a la Patagonia motivados por la gran oferta académica de calidad que encuentran en las universidades públicas de esta zona y otros porque les resulta imposible en su país de origen acceder a la educación superior. En tanto, algunos estudiantes llegan al país aprovechando los programas de intercambio estudiantil que existen en las universidades públicas de la Argentina. Hablamos con Cecilia Abeitía, es la responsable de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCO. Estudiantes extranjeros que han decidido estudiar en el Comahue en general, estamos hablando de alrededor de 10, 12 estudiantes. Hay estudiantes de todas partes del mundo, de Alemania, de Brasil, de México, de España, que han decidido estudiar distintas carreras. Entre ellos, nosotros tenemos una estudiante que ha decidido estudiar la licenciatura en Trabajo Social en la FADEX. Ellos ven a la Universidad del Comahue como una universidad que tiene cierto prestigio a nivel internacional, digamos, tanto para los del extranjero de Europa como para Latinoamérica. Y en segundo lugar, ellos dicen, nos atrae el paisaje, nos atrae el lugar, nos atraen los chicos, nos atrae, digamos, como que aparecen como otras vivencias, pero lo primero que ellos ven es que es una buena currícula lo que se ofrece en la Universidad del Comahue. Los estudiantes tienen las becas, digamos, que eso incluye en algunos lugares, en algunos incluye las residencias, el estudiante que nosotros tenemos está residiendo en las residencias estudiantiles, eso incluye también una cobertura médica. En los últimos días, desde algunos sectores, se manifestó la intención de que los estudiantes que llegan de otros países realicen algún tipo de contraprestación para con nuestro país. Pero, ¿qué opinan los propios estudiantes universitarios sobre esta situación? Yo pienso que está bien porque tenemos la suerte de tener educación pública en Argentina y la verdad que significa una gran oportunidad para muchos chicos que vienen de otros países o en donde la educación es privada. Está bien que vengan, que se mantenga la educación pública y que se apueste a eso. En cierta forma, yo creo que también retribuyen algo a la sociedad, ya que comparten culturas diferentes a la nuestra y creo que eso es enriquecedor para nuestra cultura. Que reciban la educación me parece bárbaro porque todos tenemos derecho a recibirla, pero en el caso de los extranjeros que deciden después regresar a su país, me parece que de alguna manera tendrían que retribuirle a la universidad en la que estudió porque le dieron un derecho que por ahí en su propio país no pueden acceder. Quizás podría ser algo así como, mientras ellos estudian, tener una mínima cuota, o sea, no exagerar a extremos de que paguen fortuna, pero mientras van estudiando que paguen como, por ejemplo, en las privadas. Denise es una estudiante chilena que decidió estudiar el profesorado de inglés en la Facultad de Lenguas de la Universidad del Comahue. Hace más de cuatro años que vive en General Roca y nos cuenta su experiencia y el por qué eligió la Argentina para estudiar. Es más accesible estudiar acá que en Chile. ¿Qué pasa en Chile? Y la educación es demasiado cara, o sea, cuesta entrar a la universidad. Depende de la carrera que uno estudie, es lo que te van a cobrar. O sea, no todas las carreras tienen el mismo precio. Por ejemplo, mi carrera, que es pedagogía en inglés, sale como 4.500 pesos mensuales. Y más la mensualidad, y más la matrícula que se paga dos veces al año, que son como 4.500 pesos más aparte. Los estudiantes extranjeros son el doble que hace 10 años. Hay 38.000 en universidades públicas y privadas. Llegan de Latinoamérica, pero también de Europa y de los Estados Unidos. Las principales universidades que eligen los extranjeros para realizar o completar sus estudios son, en primer lugar, la UBA, y le siguen la Universidad Nacional de Córdoba y la de Mendoza. Ahí en el informe compartíamos algunos datos y algunas experiencias de estudiantes que están cursando, por ejemplo, en las universidades de la región, como es la Universidad Nacional del Comahue. Y el dato a nivel nacional habla de que son 38.000 los estudiantes extranjeros en universidades argentinas. Que hay que decir que estos 38.000 no están detallados, por ejemplo, cuántos participan de programas de intercambio, como estudiantes internacionales, que vienen por un semestre o por un año a nuestro país a estudiar. Por otro lado están los estudiantes extranjeros, que pueden ser personas que vinieron a hacer toda su carrera en universidades públicas en nuestro país. Pero también hay un número de esos 38.000 que son estudiantes extranjeros que están residiendo en nuestro país desde chicos o desde adolescentes y que estudian en las universidades nacionales porque viven justamente en Argentina y no necesariamente vinieron exclusivamente a eso, sino que por ahí nacieron en otro país y vinieron con sus padres a vivir al nuestro por cuestiones laborales o familiares. Y eso marca que en esos 38.000 podemos tener distintas acepciones para ese dato. Pero deberían tener documentación ya argentina o no, en caso de vivir acá hace mucho tiempo. Claro, pero en el relevamiento se habla de estudiantes extranjeros y tienen documentación, pero pueden tener una documentación de residencia, pero no necesariamente la de nacionalidad. Acá se habla de 38.000 personas que no tienen nacionalidad argentina. ¿Y está estipulado el costo que implica cada estudiante? Cuando surge el debate es por un informe de un programa que es PPT. Allí se hablaba de cuánto costaba, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad que más estudiantes extranjeros tiene, tiene 13.000 estudiantes extranjeros, un 4% aproximadamente de los estudiantes quienes son extranjeros. Se hablaba de un costo de aproximadamente 2.300 pesos por mes, que le costaría al Estado tener, digamos, la matrícula de cada uno de los estudiantes en los costos que tienen que ver con edificio, un proporcional por sueldos del personal de trabajo, docente o no docente. Se hablaba de unos 2.300 pesos por mes. Pero quienes, por ejemplo, hablan de las virtudes, y escuchábamos a algunos chicos en el informe que hablan de las virtudes de la interculturalidad y todo lo que trae aparejado, que haya chicos de otros países estudiando en el nuestro, también hablan de los beneficios que puede traer en forma indirecta un estudiante que viene a nuestro país a estudiar porque tiene que pagar algunas cuestiones como alimentos, que va a aportar también en impuestos, como el IVA, el impuesto al valor agregado que es el 21%, también alquiler, tener el traslado, ya sea para moverse dentro de la ciudad en la que viven o incluso cuando, por ejemplo, viajan para volver a visitar a sus familias al lugar de origen o si esas familias también se acercan a visitarlos a ellos. Es decir, dentro de lo que es la economía en forma indirecta, se generaría incluso más dinero que esos 2.300 que por ahí puede costarle al Estado cada estudiante por mes. Que ver también la condición económica que tienen. En Buenos Aires, por lo menos, la mayoría trabajan y estudian. De hecho, hemos también compartido algunos informes en donde, por ejemplo, en el sector gastronómico, los mozos, la mayoría son chicos ahora colombianos, venezolanos de otros países que cuando vos podés interactuar y preguntarles están también estudiando, o sea, estudian y trabajan en el país. Claro, muchos vienen a buscar un crecimiento personal también, digamos, cuando se acercan a nuestro país. Algunos con la meta de volver a su lugar de origen, pero muchos otros buscando nuevas experiencias e incluso con la intención de poder quedarse o de regresar posteriormente. En el caso de los colombianos, un dato estaba vinculado a que, por ejemplo, ellos tienen universidades públicas con examen de ingreso, es decir, no todos ingresan, y los que ingresan, dependiendo de las carreras, también tienen un importe anual que terminan abonando como matrícula. Eso les encarece, digamos, los estudios. En Brasil ocurre que hay también universidades públicas con algún límite, digamos, de ingreso, digamos, de vacantes. Ni hablar de Chile. Claro, Chile, por ejemplo, también tiene la misma situación y como en Brasil, digamos, si uno decide por una universidad privada, tiene costos muy elevados. Por eso muchos optan por, por ejemplo, pagar un montón de costos que tendría que estudiar en nuestro país, pero llevar adelante una carrera y una experiencia nueva, como es conocer otro lugar y otras personas. Gracias, Manu.